Muchas gracias, agradeciéndole a Dios y a toda la gente que ha hecho de alguna manera contacto con nosotros. Caramba, gracias. Eso nos ha reconfortado dentro del dolor de la pérdida de mi padre. Estamos llevando una misa que hace el padre a las seis de la tarde, todos los días, en la iglesia San Martín, Rigoberto, a través de Telenor, Canal 14. Y están las intenciones, la intención ahí diaria, porque producto de esta pandemia, de esta situación que no ha correspondido vivir como humanidad, hoy no podemos tener cercanía ni siquiera con nuestros propios familiares, de darnos un abrazo, de darnos un respaldo frente al dolor. Mi padre Francisco Ramón Rodríguez, dejada, un hombre de buen comportamiento, todo el mundo lo conoció, vivió y así murió tranquilo en su casa, en su cama, y junto a sus hijos, que no lo dejó en ningún momento, estuvimos separados. Eso agradezco de Dios que nos permitiera darle todo el amor, todo lo que mi papá necesitó. Y eso para mí ha tenido un valor, la cantidad de mensajes, de alguna forma, se han acercado a través de los celulares y no han hecho llegar su pesar. Personas que yo tenía tiempo, no sabía y que no están aquí, han hecho de la manera de conseguir nuestros números, de conseguir nuestras redes, y hacer llegar un mensaje a mami, a mi madre, Lourdes Sánchez, que ha estado, y mis hermanas mayores, que han estado muy tristes, nos reconforta. La verdad que este ha sido mi primera, mi primera vez para enfrentar y hablar del tema, aunque aún no pasa el novenario. Bueno, bueno, Dios sabe, lo que amé, lo que amamos a nuestro Padre. Señor. Yo quiero resaltar, Francis, antes de tu tema, que él era un experto en suelo, un experto en suelo. Y la mayoría de los estudios de suelo que se hicieron aquí en San Francisco de Macorís, para las edificaciones, pasaron por su mano y por la mano de Manito de León. Mucho aporte. Ellos dos. Y mi padre, sí, experto en suelo, cuando se hizo el que hoy es todavía el puente de Boba, allá en Agua. Eso está intacto, como si hubiese hecho en esta época. Lo mismo pasa con el Palacio de Justicia de aquí y otras edificaciones importantes. Eso se cumplía, incluso en el teleférico de Puerto Plata. Son muchos y tuve la llamada de la hija de Manito de León, dando nuestro sentido pesado, porque eran un gran equipo. Bien, señores, hay algo que debo de tocar, y es que si lo notan, no quiero que se me malinterprete, pero sí se nota que el Estado ha utilizado en cierta forma a su provecho lo que es el plan de emergencia y ha desaprovechado, verse, el Estado líder, el Estado que verdaderamente está preocupado por las cosas de su país y sobre todo por la salubridad de su país. A la vez que el presidente ha obtenido, ha obtenido la, o se le ha otorgado el poder de decidir de compras para enfrentar esto, ya no ha dejado de ser ajeno a la sociedad, de cómo sus empresas o las empresas relacionadas al gobierno, las que habían de licitar y las que habrían de ganar la licitación, se han aprovechado. Eso tiene que costarle en algún momento al gobierno, al Estado, un repudio importante, porque solamente con un pueblo enterado se puede lograr que personas desaprensivas se aprovechen de este momento que está viviendo la República Dominicana y aún se aprovechen, aún se aprovechen del erario público, como si fuera un juego, como si fuera un gran juego, al punto que yo dije que me gustaría ver a Danilo Medina ser el líder de estas contiendas, no un Gonzalo Castillo, un simple candidato deprovisto de todo tipo de bondad fisonómica, porque tú no conoces a ese señor haciendo ninguna labor social en su vida, sino detrás de quien manejaba grandes negocios cuando fue gobierno. Oye, son tan mal agradecidos que en los gobiernos del PLD aparecía como empresario de computadoras y cosas, que a partir de ahí es que empieza y hace la empresa Aerodón. Entonces, aprovechar estos momentos para politiquear, para aprovecharse del erario público, vuelvo y repito, en algún momento el país debe tomárselo en cuenta y que ese reproche venga y que se revisen esas cuentas y esas compras marzanas. El que no recuerda el 84 cuando Salvador Jorge Blanco por unas piñas que costaban 15 pesos para el Estado estaban puestas en 150 y eso le valió casi. ¿Lo recuerda, Julio? Sí, sí, claro. Es decir, y hablar hoy de mascarilla, de insumo, ay Dios mío, no da más que rabia cómo se aprovechan de un momento que debieran de estar dando muestra de liderazgo como gobierno, como Estado y de liderazgo y de liderazgo de control de la enfermedad en pos de quién? De nosotros, el pueblo. Es pesaroso, es desgarrador ver cómo se aprovechan del erario público y cómo se aprovechan y se enriquecen en momentos. Yo creo que esto le dará al futuro a quienes crean que van a aprovechar este dinero o a quienes ya lo tienen casi en el bolsillo. Debe versele desgarrar los bolsillos sin un peso porque eso no le pertenece. Muchas gracias. Bien, nosotros tenemos WhatsApp, vamos a leer la pregunta. Muchas gracias, Francis Rodríguez por tu exposición. Vamos a leer la pregunta del día para hacer comentarios por el suplante.